Hoy hablaremos acerca del legalismo. No es lo mismo ser legal a ser legalista. Legal es la persona que se apega a la ley, cosa que es buena. Pero el legalismo es la distorsión de la ley, la exageración, el extremo de la ley. Un legalista no tiene amor, compasión, misericordia, perdón. Un legalista se va a los extremos. Trata de manipular, controlar a las personas, a sus gustos, ideas, tradiciones personales. Como los escribas y fariseos que le daban más importancia a sus tradiciones, ideas y costumbres que a los mandatos divinos. Ese es un legalista. Es importante que entendamos todo eso porque hay muchas iglesias legalistas que le dan más importancia a las ideas del líder, a los gustos personales. Y se van a muchos extremos. Como diciendo, es malo que te pintes, es malo que una mujer use pantalón, es malo que tengas celular, es malo que vayas al cine, es malo que juegues fútbol y hagas algún deporte. Debes de cumplir los requisitos de la congregación. Eso es ser legalista, comparte.